Hola amigos del YouTube, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludaros y quería, bueno, que vamos a hacer el pronóstico de la jornada para el 3 de octubre la jornada 5 espero que os guste voy a aconsejaros todo lo mejor posible aquí están los porcentajes que es muy importante para la vez al NITI Club de Bilbao le pondremos un 2, pero también les aconsejo que pongan un doble para el X2 para el Atlético de Madrid Villarreal el Villarreal el otro día pues estaba bastante bien pero vamos a ponerle al Atlético de Madrid que se lleva los 3 puntos vamos a ver el Cádiz contra Granada este es un partido bastante igualado esta sería una básica para el este partido sería una básica de un X pero aconsejamos un X2 para los que quieran hacer dobles vamos a ver el Madrid está clarísimo el Madrid está bastante bien no creáis que el Levante el Levante tiene sus sus cojones ¿sabes? el Levante tiene sus cojones y se puede llevar el gato al agua pero vamos a ver al otro Osasuna Celta vamos a ponerle ahí los Osasuna Celta esto parece que es un ahora vamos a ponerle un X también es un partido bastante igualado vamos a ponerle ahí le pondría yo un triple al Valencia ya os he dicho que el Valencia hace lo que le da la gana lo siento por los por los fans del Valencia pero el Valencia hace lo que le da la gana igual gana fuera de casa que pierde en casa que lo que sea vamos a ponerle un un 1 pero es hay un triple ¿vale? para los para los quimilistas más partidos el Valladolid el Valladolid el Valladolid sería un 1 fijo entre los porcentajes vamos a ver el el Chewesca es un partido también bastante igualado sería un X pero en los porcentajes en los porcentajes sería un X2 vamos a ponerle vamos a ponerle un 2 por la sorpresa vamos a ponerle un 2 pero también se podría poner un X2 vale vamos a la medida Sporting de Gijón ahí le pondremos un 1 ahí también aconsejo que sea un un doble de un 1 X puede llegar a ser un 1 o un X ahí pero vamos a ponerle un 1 al Cartagena Lugo este es un partido tan igualado tan igualado fijaros en los porcentajes 33 para 33 pero puede ganar cualquiera aquí en este partido puede ganar cualquiera también aconsejo un bono de de triples o dobles para las reducidas todo lo que digo yo cuando yo digo reducidas es para los quiñalistas que juegan con peñas grandes el Girona fue en labrada Girona mayor que Tenerife aquí le voy a poner a un mayor clarísimamente al mirandés pon cerradina a ponerle ahí el mirandés también puede ser un 1 X el Rayo Vallecano Málaga le pondríamos ahí un 1 fijo por los porcentajes están bastante elevados y el Barcelona Sevilla un partido bastante bastante guapo los partidos de la jornada el Barcelona Sevilla y el Valencia Real Betis los partidos de la jornada mañana haré yo un pronóstico de Barcelona Sevilla y que me visitéis os suscribéis a mi canal aquí está el tiempo yo os explico las cosas para que me sigáis y no me perdáis de vista y bueno yo estoy muy orgulloso de mis suscriptores esto va para arriba esto no para vamos a ver si monetizamos y os hago un sorteo de esos buenos una tarjeta regalo de Amazon vale si me ayudáis a monetizar os daré un sorteo de una tarjeta regalo de Amazon de 10 euros venga animaros y suscribiros a mi canal un sorteo o de un sorteo Gracias.